En ella veo la luz y la palabra, pues todo espacio iluminado tiene un nombre que hiere más allá de los nombres, y así forman sus gestas las palabras que a otra luz se refiere. En ella veo los símbolos que ordenan entre la oscuridad, la valentía de anticipar un cano para el entendimiento de las otras palabras, otro amor que refiera los susurros al sueño. En ella veo los sueños y ese espejo donde el idioma es cóncavo, y sugiere cuanto la noche adelantaba las otras palabras para verter la luz entre sus sílabas, los huecos del amor. En ella están velando las palabras como una hoguera en la memoria, en ella brillan los secretos que tras los nombres se amordazan, porque ella es quizás como la muerte, es como el oro.